hola hola mis amores buenos días buenos días aquí tenemos mi hijo va a hacer queso mozarella y puso cuántas tazas de leche 8 8 esta es la medida que usó 8 tazas de leche y medio galón entonces aprende a fuego alto vamos a ver el procedimiento yo nunca aunque mis amores para que no se te la ley no se queme mejor dicho la leche porque cada vez no se va a quemar pero si se puede pegar entonces tiene que calentarse hasta 120 grados tiene que calentarse hasta 120 grados el va a usar el medidor para calentarlo y le va a echar vinagre ¿cuántas cucharadas de vinagre va a echar? 5 5 cucharadas de vinagre y acá hay un poco de aceite hay un poco de aceite o hay un poco de aceite no es grande estoy dando la receita de la al sugera perpetua de la presión se usa el coletra la parcha ayuda a bajar la presión ok hay que medidor hasta 120 grados que están hasta 120 o si, hasta 120 el viene y le dice lo que es el vinagre, vinagre blanco o vinagre blanco o que mis amores, yo tengo que ver lo mismo con la receta, esta es la receta de hoy, mire hace una espuma tiene que estar hasta 120 y tenga cuidado que no lo veas con el vinagre blanco ya tengo uno que yo tengo que prender en mi cobre en la italia y se quedaron, y quedaron como un clic se aguanta aquí ok mis amores, aquí estamos estamos pidiéndole el termómetro hasta que llegue a la temperatura deseada, ok? entonces estoy maneando ahí, no tiene nada, solamente la leche, 5 tazas de leche fresca leche entera, 8, 8 tazas de leche entera, ok? en su caso, en medio galón de leche medio galón de leche medio galón de leche ah, una espuma no la grande no la gran, no la para el coco no ok gracias esta muy grande este sigue aquí midiendo, midiendo voy a dar para los dos lados a la misma vez para que no... ok? esta es la primera vez que... esta es mozarella así, you see? mozarella así pero en el microwave y yo le digo a mi hijo, yo nunca había visto eso en el microwave pero él me dijo, no, yo lo hago así así que esta es una receta de Mr. Monjas no es San Monjas yo estamos a 120, no puede... apago no apaga ok, ahora apagamos, está a 120 le echamos el vinagre que tiene poco a poco y se va meneando no pare de menear usted va a ver cómo está cortando ya, estamos bien? ok y lo deja cerrado por 15 a 20 minutos ok, lo dejamos cerrado por 15 a 20 minutos no lo toque, está ingresando ok, pueden ver ahí que ya está cortándose bastante eso ¿cuántos minutos hay que dejarlo? de 15 a 20 minutos ok, hay que dejarlo de 15 a 20 minutos hasta que usted vea que ya sale lo que es eh... el líquido medio verdoso ahí lo que es la parte de la labor de la leche y luego regresamos ahorita ok, mis amores ahí pueden ver a ver lo que le estaba diciendo como eso se separó ají ¿saben qué? no va a salir mucho queso si si quiere más queso tiene que ser más lecho tiene que ser más lecho entonces lo van a echar en colador ese suero que botó también lo puede usar para otras cosas si no lo quiere botar no lo bote porque el suero se puede entonces ahora se exprime está caliente está caliente salga todo 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 el líquido posible todo el suero está caliente mis amores y él tiene aquí preparado agua con hielo para después meterlo ahí está caliente está caliente por eso tú sabes que yo hice yo hice una cosita de madera y tú la apretabas ajá lo dejabas y sacabas tu agua es bien fácil de preparar tú dejas hacerte uno para que el otro hace trabajo entra en la madera aquí está aquí está si ustedes quieren echarle esa le echan sal si no no le echan sal ahora está como si fuera un club pero chis que se rompe te lo saca trata de sacar todo lo que pueda de ahí y así quedó me queda como franches y agua un poco de agua voy a ponerlo en el microwave por lo menos 30 segundos para poder que se ponga un poquito más elástico lo dejan ahí 30 segundos en el microwave y después se te hace más fácil de manejar no me saques que estoy feo que me ponga lindo porque me gusta el agua está caliente pero se te hace más, más fluffy ve ya y bueno, no need it folder encima de, no se dice? si, como si fuera en forma un libro, usted va formando algo cuando estás haciendo pan, que lo pones encima de la otra y lo vas apretando voy a poner un poco de agua ahora voy a poner una solaquita esta es un proceso simple, es decir, que no está muy complicado cuando me llega al final, cómo queda ese queso todavía no está fluffy, 30 segundos más le van poniendo minutos, poco a poco, no le pongan muy rápido ok, esta es la segunda vez que lo pones en el microwave vuelve, lo tiene una parte encima de la otra recuerda, es como si lloramos haciendo pan doblando encima, y el agua que suelta la va agotando, la va retirando pero en este momento, si le quieren echar sal vamos a ir al saludo mira el agua saluda ok un cabrón eso son los 20 minutos ya cuando sabemos que el tiempo es necesario ya ahora va pronto, 30 segundos más si pero cuando está muy caliente para para aprimilo para agrazar para el saposo para el saposo para el saposo estirar como manusea, bien manuseado jajaja y le gusta el agua yo le voy a estar diciendo, vamos amores, como usted puede eh le voy a decir algo yo cuando mi hijo termine le voy a enseñar algo que mi hijo tiene y que lo estoy mirando ahora mismo eh que es lo que usted puede hacer para sacar el agua y no tener que pasar ese trabajo de estar 90 segundos más la última 90 segundos ok ahí está ok mis amores, piden esto si 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 ok pero este no está listo, ¿verdad? si apartaste ¿sale? ok eso queda así ok no puedo usar mi amore no me falta usar mi amore jajaja 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 ok mis amores, después que le salen toda el agua lo ponen unos minutitos aquí en el miren esto jajaja jajaja eso no es eso no es eso no es eso no es eso es queso fresco ok mi hijo dijo mozarella no esto es queso fresco ya que usa los mexicanos miren miren miren, parece una una coliflor en el tiempo que lo estaba haciendo usted le podía echar sal si lo quiere con sabor a ajo le puede echar ajo entonces por aquí está miren este es el queso ok mis amores yo le digo a mi hijo esto es queso fresco miren 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 ahí está yo le voy a enseñar algo mi hijo hizo este queso ahora mi hijo hizo su versión y yo voy a hacer mi versión ok esta es la versión del ahora yo voy a hacer mi versión ustedes van a estar viendo yo voy a hacer mi versión yo voy a hacer mi versión aquí le podemos poner un poquito de sal también le puedes poner ajo en polvo cebolla cilantro perejil realmente lo que ustedes quieran a su queso entonces lo voy a estar enseñando ok vamos por aquí espero que es muy bueno saben miren está bueno déjame un poquito de agua pero está bien a ver bueno es como miren mmm como el fera cheese miren este queso se puede usar para ensalada muy bueno así que vamos a guardarle este para a ver que hacemos con el lo que es mis amores miren esta casita como quedó con motion vegetales este está de hecho mis amores de verdad que sí mi hijo cocinó hice un arrozito con habichuelas no lo puse en el video me perdonan la próxima vez que cocine lo pongo en el video mis hijos cocinan toditos todos